Hola, hoy vamos a hacer unas bollequitas de colores. Esta lo amamos de pelito, que bonita. Y esta me va a botar un corazón de rojo. Esta amarillo, esta es más hondosa. Verde, fucia. Hola, piel. Chicos, vamos a llenar el bote de agua. Vamos. Ahora vamos a echarlo. Ya tenemos el bote con agua. Vamos a hacer este colón. Comenzamos. Ahora comenzamos. Ahí, ahí. Hola. Ahora nos atamos. Ha salido. Ya está. Un beso. Chicos, no puedo conectar, pero mejor la hacemos con la mano. Yes, sir. Una milita. Ya está, milita. Ahora más amayuno. Listo, ya vamos a la corona. Ahora el lazo. Primero verde. Los peces aquí. Una. Ahora otro, ¿vale chicos? Tenéis por un lado, si lo ponéis aquí rosa, se va a poner muy feo, ¿vale? Se lo ponéis aquí, porque ahí se va a poner muy bonita. Cuatro. Son cuatro así. Uno, dos, tres, cuatro. Nos vamos a sellar. Ya está, ahora ahí. Uno. Aquí. Uno, dos, tres, tres. Dos abajo, dos. Dos abajo, dos. Aquí. Ahora ponemos la rosa para el food. Y ahora ponemos la rosa para el food. Aquí ¡Listos! ¡Claramos la columna y el lazo! Ahora echamos agua ¿Vamos? Ahora esperamos 20 minutos Cuando se pone duro ¡Movemos! Chicos, lo debemos dejar por 20 minutos ¿Qué se hacía? Chicos, mira cómo creo Esta es la corona Y este es el lazo Chicos, mira cómo creo ¡Wow! ¡Wow! Así puede hacer amigo El corazón y la princesa Esto es el video Like, like, suscríbete 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 ¡Gracias! Chicos, vamos a ver Yo no sé No puedo No puedo No puedo Con esta aguita Gracias por ver el video No, no soy